En una grotesca comparación con el día de la invasión a Normandía, donde murieron miles y miles de personas, el PRI, así llama, en su cuarto de guerra, al próximo 4 de junio, cuando se elige el nuevo gobernador en el Estado de México. Y si vamos un poquito en la historia, en el día de, cuando desembarcaron los aliados en Normandía, desembarcaron miles de soldados de diferentes nacionalidades, una gran parte de ellos fueron acribillados por los alemanes, que desde una parte más alta disparaban contra ellos. ¿Qué significará el día de para el PRI? Ellos son los alemanes, los nazis que disparan desde abajo, a la coalición, a la alianza que está en contra de ellos, o ellos se creen, esa marea de soldados que intentan invadir la playa ocupada por los alemanes. Ve tú a saber, pero ellos le llaman el día de. ¿Y por qué? Porque es un día muy importante para el PRI, y lo plantean como definitivo, no solo para que gane el primazo de Peña Nieto, sino para mantener un refugio para el grupo de Enrique Peña Tonto, en caso de que pierdan la elección presidencial en el 2018. Ese día se juega el destino del gobierno de Tontín, el de Herubiel Ávila, el de 12 gobernadores priistas, y uno vestido de verde en Chiapas, Manuel Velasco, así como algunos secretarios de gabinete, con aspiraciones presidenciales de parte del PRI en el Estado de México. El camino estaría allanado para Morena el año entrante. Es por eso que, como nunca se ha mostrado en la historia de los procesos electorales, hay una intromisión clara del propio Estado, como entidad de gobierno en una elección estatal, volcando todo el aparato oficial a favor de Alfredo del Mazo, con al menos 4 mil millones de pesos en programas sociales y dinero de las carreteras. Bueno, hay que decirle a Eva Cadena que lea esto para que luego vaya a decir que todos los partidos usan financiamiento ilegal. Pero bueno, Eva Yunes mejor hay que llamarle. A ello se suma una campaña sucia en redes sociales contra Delfina Gómez y antes Manuel López Obrador. El control del árbitro electoral y una investigación millonaria en la imagen del candidato. Pues la guerra sucia sigue. Ya ven a Eva Cadena diciendo que va a denunciar a Morena por el uso ilegal de recursos. En fin, de acuerdo con el documento Activación de Lugares Prioritarios, que detalla la estrategia encabezada por el español Jordi Segarra para que el PRI consiga un mínimo de 2 millones 400 mil votos para ganar la elección del Estado de México el 4 de junio entrante, el día D, será cuando se vierta todo el aparato del Estado a favor del PRI Mazo. Se trata de mantener como de lugar esta entidad, que puede ser la última trinchera del PRI y de Tontín, así como se perfila hasta ahora, pierda la elección presidencial el año entrante. Activación de Lugares Estratégicos, analizan en detalle las colonias y manzanas más rentables, así como los nodos de atención principal, como son las plazas, mercados, escuelas, parques, iglesias, centros deportivos, clínicas médicas, monumentos, entre otros lugares de concentración ciudadana de cada uno de los 30 distritos donde se tiene que trabajar promoviendo el voto y acarreando gente. Ahora hacen asociaciones civiles, ellos le llaman asociaciones civiles. ¿A dónde vas? Voy a una asociación civil, dicen, pero todos sabemos lo que están haciendo, están trabajando para el PRI, para el PAN y para el PRD. Incluso el PRI ha dejado en algunas entidades de trabajar para ellos mismos y trabajan para el PAN. Terrible, terrible la corrupción. Dicho plan incluye la realización de una campaña negativa en contra de Delfina Gómez y de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, esto en el Estado de México, la instalación del calceter para promover el voto a favor del PRI e inhibir al contrario, y la puesta en operación de una maquinaria electoral compuesta por una red de profesores y alumnos que encabecen el acarreo de la gente en las casillas. Ojalá que puedan acarrear mucho, pero mucho, pero ojalá que la gente a la mera hora les diga, toma tu voto. De ahí, de todo eso se desprende que el gobierno penista y el PRI en su totalidad estén volcados en sacar a como dé lugar esta elección y aplicar la máxima del panista Felipe Calderón cuando ganó la presidencia en 2006 con la ayuda del gobierno de Vicente Fox, arrebatar la victoria con el descaro del dicho popular haya sido como haya sido, pero ganamos. Pues México tiene que estar preparado para hacer frente al fraude electoral que el PRI está maquinando junto con sus aliados del PAN y sus aliados incluso de Morena como Eva Cadena. RH Noticias. RH Noticias. RH Noticias. RH Noticias. RH Noticias. RH Mountius. RH Noticias. onden han tener que estar Maquinito Fox. narc的南am a ser utilizado Parksan más. centered. jornada.